La Organización de Estados Americanos y Naciones Unidas piden atender el drama de los niños y adolescentes que migran solos desde Centroamérica a Estados Unidos. En una conferencia internacional sobre la migración, niñez y familia en Tegucigalpa, representantes de ambos organismos pidieron el miércoles un plan regional para enfrentar la crisis humanitaria. Que la grave situación humanitaria no se esté abordando desde un enfoque de delitos humanos y de protección a la niñez. Debemos comprender mejor y atacar las causas fundamentales de este fenómeno. La pobreza y la desigualdad son problemas de larga data que afectan a la región y que constituyen el origen de las rutas de migración establecidas. Según Estados Unidos, por lo menos 57.000 menores de edad sin compañía de adultos fueron interceptados desde octubre del año pasado, tras ingresar clandestinamente al país. Los niños y adolescentes van en busca de sus familiares o huyendo de la violencia en sus países y a menudo son víctimas de traficantes de personas. El presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, pidió a Estados Unidos un plan para erradicar de raíz el problema. Si hacía falta una demostración de la necesidad de enfocar este tema desde una perspectiva regional, abarcando tanto a los países de producción y tránsito de la droga como a los países consumidores y los territorios de origen y tránsito de los migrantes y los países de destino, la evidencia de estos últimos en muy pocos años resulta abrumadora. Hernández dijo que la crisis no se soluciona con parches y que es necesario instaurar un plan regional para erradicar el crimen organizado.